incluye en las últimas reformas a la ley electoral la obligatoriedad de la realización de debates entre los candidatos y tipificó como infracción electoral muy grave la inasistencia a dichos eventos. Es importante mencionar que una vez acreditada la idoneidad y necesidad en la aplicación de la medida sancionatoria, el test de proporcionalidad culmina con el juicio de proporcionalidad en el sentido estricto. Esto es, establecer si el grado de afectación del derecho restringido por la conducta prohibida se ve compensado por el grado de satisfacción de proteger aquel bien jurídico que respalda el cumplir con el mandato constitucional y legal de asistir al debate electoral. Por ello, este tribunal, tomando en cuenta que el denunciado ha eludido una obligación trascendental en la democracia y que, como consecuencia de aquello, mermó el derecho de los ciudadanos a encontrarse lo suficientemente informados para ejercer su derecho al voto, pilar en el que se sustenta el Estado de Derecho, considera que, en función de la gravedad del hecho, se debe imponer la sanción de suspensión de derechos de participación por dos años y el pago de una multa equivalente a 21 salarios básicos unificados. Sobre las medidas de reparación, el recurrente en el recurso de apelación solicitó como medidas de reparación 1. Que se emitan las disculpas públicas a los ciudadanos del Cantón Porto Viejo 2. El pago de costas por gastos del abogado que se incurrió por el patrocinio de esta causa. Respecto de la primera petición, en razón de haberse determinado la responsabilidad y materialidad de la infracción, este tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 del Código de la Democracia, que establece el Tribunal Contencioso Electoral, determinará las medidas de reparación integral de conformidad con la ley y de acuerdo a la naturaleza de las infracciones o incumplimientos en materia electoral, en concordarse con el artículo 210 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, considera que esta sentencia constituye en sí misma una medida de reparación. Con relación a la segunda petición, precisa indicar que dentro del ordenamiento jurídico, si bien las costas procesales tienen como finalidad reparar el perjuicio causado por el proceso por quien no fue favorecido con el fallo del operador de justicia, en la presente causa, el ahora recurrente activó la jurisdicción contencioso electoral, cuya normativa legal y reglamentaria no contempla tal restitución, por tanto, su petición es improcedente.